Cabeciero, bandolero, un florero Cabeciero, bandolero, un florero No te cortas, no te matas, pero si te dejes cero Chucha el tramo, comentando un chorreo Ni con chaira ni con fierro, Floromonses es un juego Si no le atropean al perro, su abuelita es el celo Ni abuelas, ni bobby, ni ve, si quieres explotarte a crazy Pero como jode te desi, no te llamas, nunca ayer sin cabeciero Bandolero, un florero, no te cortas, no te matas, pero si te dejes cero Chucha el floro de palca, eso es lo que le encanta Pide, te atratice el pendejo sin dinero, ya me dejo sin violencia, de menos el cabeciero Ya te atrasa, te hace tu sol y jueyes, te puso la chela una vez Te sangra, te usa como tampón y luego te clave el chico Cuando le cobras se vuelve mango, ahorita lo tengo manito Cuando se sienta no pone un mango, soy gallina vieja, manito Que chucha le pasa la voz a tremendo gordión No pone pala, chacha y chupa gratión Sin tanto rodeo como lo choteo, ese cabecero puede ser mi bisabuelo Son aquí mi sol y mi pana, esa mierda se regala La sacas igual si le pides un pan, que va a meter letras para no invitar Cabecero, bandolero, hijo de puta, de floreo, no te cortas, no te matas, pero si te dejes cero No de floro de palca, eso es lo que le encanta Pide, te atratice el pendejo sin dinero, ya me dejo sin violencia, de amenaza el cabecero ya te atrasa Cabecero, chato amarillo, ya te saque, esta calle leve, con su flaco paredes Chucha acá, animate al chorreo, venga y ten el culo de tu amigo el cabecero Chucha acá, anima al chorro Gracias.